Este miércoles en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones recibieron a los representantes de la SUTEL, CANTIC, Canara, Infococ y Canartel como parte del foro La Transformación Digital de la Televisión Abierta en Costa Rica. Se trató del acto oficial del encendido de la televisión digital en el país. En esta actividad histórica estuvieron presentes las autoridades de todas las televisoras del país, entre ellos el gerente general de TV Sur Canal 14, el señor Franklin Granados. Este proceso se hace en dos etapas, primero Irasú y luego el resto del territorio nacional, teniendo un plazo máximo para hacer el cambio hasta el 14 de agosto de 2020. Otro elemento importante es que las personas que en este momento cuentan con televisión por cable o satelital no tendrán ningún inconveniente con este cambio. Si usted tiene dudas sobre este cambio, el MISIT tiene el número telefónico 824-67-2883 para evacuar las consultas de los usuarios. De esta manera el MISIT culmina un proceso que inició hace 10 años, el apagón analógico que da pie al encendido digital.